Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en sus semillas. Mi corazón en toda esta canción, ¡Gracias por ver el video! ¡Cuán grande es Dios! 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 Yo le voy a pedir a nuestra hermana líder de este año, de este año administrativo que ya pase, nuestra hermana Rosy, ella va a empezar este servicio de damas y te gloria a Dios y Dios te bendiga y donde estás y abre tu corazón a Dios y vas a ser ministra otra vez también de la alabanza. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Así, hermana Sara, por favor, en la Biblia, en el Salmo 100, vamos a estar leyendo el Salmo 100. Amén. 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 Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Dice así la palabra, hermanos, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos juntos en nuestro nombre. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ser feliz de Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros, a nosotros mismos. Pueblos tuyos somos, y oveja, oveja de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus aprios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, bueno, para siempre ver su misericordia y su verdad. Por todas las generaciones, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, en esta noche. Sí, amén. Así es, hermanos, verdad, vamos a estar orando, verdad, este, vamos a ponernos en las manos del Señor, hermano, que sea el Señor, verdad, con nosotros, verdad, que el Señor sea tomando el control de este servicio, verdad, de esta alabanza, de esta adoración, amén. Amén. Vamos a estar todos juntos orando, amén. 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 Gracias, Padre Celestial, tu eres bueno y tu eres santo Dios, de la misericordia, Padre, lo que tú has hecho con nosotros. Gloríficate en esta iglesia, gloríficate en cada dama, Padre, gloríficate en cada hermano, en cada hermana. Señor, vas a ir en tu presencia, y te la vas a ir en tu hogar. Este Dios en esta iglesia, en tu presencia, Señor, la necesitamos. Señor, vas a ir en tu hogar, Padre, de la gracia, a las paredes, que todos nuestros pecados te ama a éste piel, y a sobre los señores, en el sol, en el sol, en el hombre, oro a nosotros en gloria, sino tu hombre o tu padre, clave la gloria, a los vientales te amantes, y te la vas a ir en tu hogar. Gloríficates en todo Dios, con tu poder y gloria, obliga a ser los santo no por el amantadar, que usted ni te amantes, ¡Gracias por ver el video! 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 gloria a Dios gloria a Dios verdad que todo mata un tiempo a veces nosotros adelantamos tiempos que no son los tiempos que que Dios tiene designados para nosotros y todo tiene un tiempo y ahora es el tiempo de en este lugar en esta iglesia aleluya y disculpe que me esté dando tiempo pero es algo que yo me gocé antes de venir acá porque simplemente se me viene a la mente el tiempo pero Dios acomoda las cosas para que hay la edificación en ese pueblo y más que eso también Dios me puso esto en mi corazón porque ahora a través de las redes sociales este video nos va a mirar a alguien que no conoce de Dios y porque es públicamente públicamente no más para la iglesia y cuando cuando Dios hace esos tiempos los tiempos son perfectos y y tú si me estás mirando por primera vez este es el tiempo que tú que Dios quiere tener una una relación contigo no una no una religión ninguna relación con Dios con nuestro Señor Jesucristo a veces nosotros hacemos cosas que que no son de de del agrado de Dios y un ejemplo como Sara en el libro de Génesis en el libro de Génesis verdad este vemos a Sara que y Abraham que que Dios le prometió que iba a ser que Dios iba a ser una descendencia de de una descendencia que le prometió a Abraham pero en ese en ese transcurso Sara hizo algo en la que no estaba en el en el plan de Dios ella sabía que era estéril y pues cuando una persona se está y decían en el tiempo de ese tiempo en el pueblo era como algo muy bien visto y cuando cuando ella se era la tora ella dijo que tuviera hijos con una sierva que era egipcia que era una sierva egipcia que tenía ellos ahí donde vivían segura decir así porque ya era un poquito mejor y cuando cuando ella se levantó y era su vejez tuvo ese ese hijo pero hubo otras cosas más que ya voy a terminar pero por el amor que Dios tuvo que el plan que era de Dios que iba a tener esa descendencia les iba algo y pues Sara se rió porque ya ya era avanzada y pues ahorita pues alguna persona que pueda tener pues yo creo que harían un mismo con nosotros mismos diríamos pues ya está ya no es tiempo para que tenga hijos y cuando cuando Dios le dio el hijo se lo dio con amor pero no nomás pensó en en abranizar en el plan estaba que también era para ti para mí que en esa descendencia de ese hijo iba a venir el salvador que es para que nosotros tengamos libertad para dar nosotros tengamos una relación con él ese es el punto todo tiene su tiempo y ahora es el tiempo que nosotros como cristianos o como creyentes como queramos tomarnos es el tiempo que nosotros tenemos para dar gloria y llorra al Señor aquel que murió con nosotros en la cruz porque ese fue el plan de Dios no nomás fue el delijo a ellos sino que también el plan era para ti y para Dios y por eso porque si Dios nos dio a su hijo que más no nos podrá dar así que que damos esa relación con Dios vamos a grabar ese es el tiempo ahora amén amén y vos se siente porque ya los he cantado con los hermanos cantándonos a veces para mucho para mí si te canta los hijos de Sion se gozaron en su rey alaban su nombre con danza comparten los que alaban cantar alabanza cantar alabanza sabré aleluya 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para bien? Para salvar. Para buscar. Para romper toda hora de bala, pasará, para recalcar mi alma. Música 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 Señor, Señor, quiero amar Venido a Dios, Señor Señor, Señor, Señor Venido a Dios, Señor Venido a Dios, Señor, Lord Venido a Dios, Señor Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz, que voy a hablar. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz, que voy a hablar. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Adoro a ti, yo Señor, que hay que estar, escuchando tu voz. Aleluya, 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 Cristo Dios. Aleluya, 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 Cristo Dios. Alleluia, gloria a Dios, alleluia, gloria a Dios. Si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, no se vale sanar, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, no se vale sanar, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, no se vale sanar, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, no se vale sanar, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, no se vale sanar, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, no se vale sanar, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, no se vale sanar, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, no se vale sanar, si hay un sol, aquí, cariñosos, de mi pecado, 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!